Los límites WIP, límites del trabajo en curso, son un rasgo característico de Kanban. Son de suma importancia para la razón por la cual el sistema funciona tan bien. Cuando lo piensas por primera vez, puede parecer contrario a la intuición. ¿Estamos diciendo a la gente que trabaje menos? No. Límites WIP no significa limitar el trabajo en sí, sino limitar la cantidad de tareas que se pueden iniciar a la vez. Kanban proviene de la industria manufacturera, donde las empresas mantienen un inventario de producción para usar en sus procesos. Normalmente hay tres tipos de inventario, materias primas, trabajo en curso y productos terminados. ¿Por qué los límites de WIP se consideran algo bueno y deberían serlo? Probablemente hayas escuchado a la gente decir que el efectivo es el rey, y en muchos casos es cierto. No siempre es importante cuántos activos tiene una empresa si no puede convertirlos o generar efectivo cuando sea necesario. Al final de cada mes, solo puedes vender productos terminados, mientras que cualquier trabajo incompleto se convierte en un gasto, no en un activo que agrega valor. Esto destaca el rendimiento, los inventarios y los gastos operativos como tres medidas principales de restricción de la productividad. Entonces, ¿por qué deberíamos limitar el trabajo en curso? Para fomentar una cultura de terminar el trabajo y reducir el tiempo hasta la comercialización. Tu ganancia está en los productos terminados, no en el WIP. Y si tienes un negocio con poco dinero en efectivo, ¿quieres tener 30 artículos por la mitad o prefieres 10 artículos listos para venderse? Si una empresa puede vender solo 10 artículos al mes, concéntrate en esos 10 artículos para que puedas monetizar en lugar de comenzar con 30 y añadir trabajo innecesario que no puede generar ganancias. Si limitas tu enfoque a unas pocas cosas, estas se realizarán más rápido y evitarás que se inicie demasiado trabajo sin nada que mostrar al final del día. Gracias a comenzar el trabajo solo en lo que se puede terminar, te aseguras de que el proceso se esté ejecutando al máximo rendimiento material posible. Esto significa menos desperdicio y más ventas. Además, al obligar al equipo a no procesar nuevos artículos mientras los anteriores aún están en curso, estarías implementando un verdadero modelo de proceso PUL. Limitar el trabajo en curso es bueno, pero si se hacen correctamente, pueden surgir otros problemas, como una empresa que produce menos artículos de los que es capaz de producir. Es importante observar en qué parte del proceso debes limitar el trabajo. Veamos un ejemplo. Tenemos 6 personas divididas en 3 equipos en una empresa fabricante de sillas y ellas pueden producir 3 sillas completas por semana. El equipo de diseño puede diseñar 7 sillas a la semana y el equipo de construcción puede producir 5 sillas, pero el equipo de pintura solo puede pintar 3 sillas a la semana. ¿Qué pasaría si cada equipo trabajase a su máxima capacidad? Recuerda que el WIP es un artículo de inventario. Observamos grandes cantidades de inventario en la etapa de diseño y en el montaje de la silla. ¿Pero por qué se acumulan los artículos allí? Porque el equipo de pintura de sillas es el cuello de botella, la restricción del proceso, completando tan solo 3 sillas por semana. Aquí, limitaríamos el equipo de montaje de sillas a producir solo 3 sillas por semana. Idealmente, los otros equipos deberían ayudar al equipo de pintura, cuando hayan terminado de producir sus artículos. Esto mejoraría el rendimiento del sistema. De repente, la empresa está produciendo más de 3 sillas por semana y el compromiso de los empleados está mejorando junto con el rendimiento. Para aplicar un límite WIP apropiado a tu proceso, debes analizarlo y encontrar el engrenaje más lento de la máquina. Para empezar, simplemente camina por el piso de tu fábrica u oficina. Busca miembros del equipo que estén sobrecargados y que tengan mucho inventario en sus mesas. Así es como encontrarás tu cuello de botella. Ve a hablar con el equipo que trabaja en el paso del cuello de botella y mira cómo puedes limitar el trabajo para ellos. Esto ayudará a que toda tu empresa trabaje más rápido y tus empleados te amarán por eso. A medida que tu proceso cambia, el equipo crece, se reduce o cambia. Es posible que sea necesario ajustar el límite WIP aplicado. Vigíralo para mantener tus niveles óptimos de rendimiento. Ahora ya sabes por qué es bueno limitar el trabajo en curso y cómo aplicarlo. Regístrate en KanbanTool.com y comienza hoy mismo a trabajar con Kanban. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!